Música Estamos en Nuestros Rectores SABRA, el programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y en esta ocasión nos da mucho gusto compartir esta conversación con dos rectores de Universidades Públicas Argentinas. La Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de San Juan. Muchas gracias, rectores, por acompañarnos. Muchas gracias. Y queremos entrar a un tema que es fundamental si pensamos en lo que se avecina en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior, que va a celebrarse próximamente en la Universidad Nacional de Colón, en Argentina, en ocasión del centenario de la reforma. Y tiene que ver con uno de los temas fundamentales del centenario, que es el financiamiento de la educación superior. Si bien hace una década la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena había establecido claramente que la educación superior es un derecho, es una obligación del Estado y es un bien público, quizá en los últimos años, la última década no revela que no solamente el Estado ha ido despreocupándose de esta obligación, sino también ha habido una suerte de captura de la educación superior por la educación pública, por la educación privada. Estamos frente a un escenario en el que la matrícula y la expansión de la matrícula ha sido en buena medida una de las ventajas de la educación privada frente al retiro de la Estado. Es por ello que el tema es absolutamente pertinente y es esencial entre las definiciones que va a tener la Conferencia Regional de Educación Superior. Quisiera que nuestros rectores, los rectores de las universidades, de dos universidades públicas, de un sistema universitario que se ha caracterizado, entre otros elementos fundamentales, por ofrecer una educación pública de calidad, con gratuidad, y que en este momento está viviendo quizá un momento difícil en la permanencia de ese proyecto. Así es que quisiéramos tocar el tema con ustedes, para iniciarles. ¿Cuál es el horizonte de las universidades públicas argentinas frente a esta definición del bien público, de la obligación del Estado, de los derechos sociales de educación superior? Por favor. Bueno, para el sistema de educación superior argentino, particularmente el sector público, el Estado es el responsable del financiamiento, digamos. La gratuidad en Argentina tiene una tradición muy grande, desde el año 49, con el gobierno peronista, que fue la que lo estableció, y que a partir de allí ha sido el Estado el que sistemáticamente ha financiado a la universidad pública. En este punto me parece importante también señalar que cuando uno habla de la universidad pública, no habla sólo de la enseñanza, no es sólo la formación de profesionales, sino que la universidad pública en Argentina hace investigación y tiene una activa política de extensión universitaria, de vinculación con el medio y con el territorio, convirtiéndose en un actor relevante en ese territorio, y ese actor hoy ya también incluso como actor del desarrollo, vinculándose con el sector productivo, con los actores políticos, económicos, culturales del territorio. Por lo tanto, cuando uno piensa en el financiamiento de la educación superior, tiene que estar pensando que está financiando una institución que regenera muchas actividades y le da mucho valor al territorio en donde está anclada. En ese sentido, en la sociedad argentina hay una gran conciencia sobre la necesidad de que es el Estado el que tiene que financiar. Hay otras cuestiones que hay que valorar en términos de, bueno, cuál es ese financiamiento y también las políticas de presentación de los resultados, tanto económicos como lo que nosotros hacemos a nivel de educación, de ciencia y tecnología, en donde las universidades tenemos mucho para mostrar a nuestra sociedad con respecto a lo que se ha venido haciendo en estas décadas. La misma línea, el rector de Quilmes, yo creo que en Argentina se da algo que no sé si se da en otros países de Latinoamérica, pero sí que me parece que es importante. Hay que establecer o estudiar o tener muy en cuenta los contextos en los cuales se desarrollan y cuál es la influencia o la zona de influencia que tiene una universidad. No es lo mismo una universidad en Buenos Aires, capital de la nación, que en una provincia como puede ser San Juan, porque indudablemente el impacto que produce una universidad en estas comunidades es completamente diferente. La matriz productiva, por ejemplo, en Buenos Aires está muy bien desarrollada y muy bien arraigada, por lo tanto el acceso a esa matriz productiva por parte de las universidades, fundamentalmente con Urbano o Bonaerense, probablemente sea más alta. Entonces la extensión pasa a ser muy relevante en esos contextos. En una provincia como la provincia de San Juan, donde hay una matriz productiva mucho más deficiente, por decirlo de alguna forma, o menor en términos de diversificación de las economías regionales, son muy importantes, la vinculación universidad-sociedad-universidad-sistema productivo es completamente distinta. La universidad normalmente en el interior del país, que así normalmente se le dice en Argentina, es una institución de un altísimo impacto social. Es la segunda institución en presupuestos, normalmente en todas las provincias, y por lo tanto también es garante de muchas cosas. Garantes, porque es una de las instituciones más prestigiosas de Argentina. En ese contexto es que la responsabilidad de la universidad empieza a ser mayor, y no es solamente la de formar a los jóvenes profesionales, sino que también tiene esta parte de creación del conocimiento y también de alguna manera garantizar el establecimiento de políticas públicas. Y es muy demandada la universidad en estos contextos para que genere políticas públicas junto a los gobiernos provinciales para generar un esquema simbiótico que hace que toda la sociedad pueda crecer. No obstante esto, es cierto que la cobertura de la educación superior en Argentina está muy concentrada en las grandes capitales. Recién ahora ha empezado a descentralizarse de alguna manera. Y es así que en San Juan, por ejemplo, o en algunas provincias hemos tenido universidades en las capitales, pero no en, digamos, en las zonas alejadas. Entonces hay muchísimas personas, muchísimas comunidades que no tienen acceso a la educación superior. Entonces hemos descubierto que con la gratuidad no basta, que hace falta un esfuerzo mayor aún por parte de las propias universidades para poder llegar con la educación superior a estas comunidades. ¿Quién lo financia? Y eso tiene que ser el Estado. Y de ahí viene entonces y adquiere la relevancia absoluta esto que se mencionaba recién, que es lo que se decidió en Cartagena. O lo que se estableció hace 100 años atrás, la reforma universitaria. Y es por eso el convencimiento nuestro de decir que es el Estado quien debe financiar a las universidades de la educación superior en Argentina. Nosotros siempre decimos que estamos sumidos en vaivenes. Estuvimos en una década del 90 donde se contrajo todo el sistema educativo por una política fuertemente de ajuste hacia las universidades. Tuvimos durante el 2000-2015 un fuerte crecimiento de expansión y el acceso a toda la población de educación superior. De hecho hay una ley del año 2015 que es el acceso sin restricción a toda la universidad argentina, de cualquier persona que quiera hacerlo, sin examen ni sin cupo, excepto eventualmente algunas carreras en particular por una cuestión de infraestructura, más que por una cuestión ideológica. Y hoy nos encontramos en un fuerte retroceso presupuestario por un ajuste o por una visión ideológica de pensar a la educación como un gasto y no como una inversión y no como el poder facilitador o mejorador de sociedades o de comunidades. Entonces este es un poco el contexto en el cual estamos sumidos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!